Creemos que como Secretaría tenemos muchos puntos e intereses comunes en relación a mujeres, diversidad y salud, así que desde que el Ministro había asumido no habíamos podido reunirnos, los teníamos pendientes desde los dos lugares esta reunión y pudimos abordar distintos temas que obviamente nos preocupan, todo lo que tiene que ver con asistencia a mujeres embarazadas, todo lo que tiene que ver con la lactancia, los kits de lactancia que tiene la provincia y que hicimos una entrega conjunta con el Ministro, también todo lo que es acceso a derechos sexuales y reproductivos, tenemos mucho para seguir trabajando y mejorando la asistencia que da el Estado en ese sentido y obviamente pensar cómo desde la Secretaría podemos aportar nuestra mirada en relación a la perspectiva de género y una asistencia por parte del sistema de salud acorde y respetuosa para las personas, así que fue una excelente reunión, tenemos desde ambos lados y desde hace ya bastante tiempo una gran predisposición a trabajar, pensamos que próximamente podemos relanzar la campaña de acceso a la interrupción voluntaria en el embarazo que ya hicimos en conjunto con esta cartera desde la Secretaría y lanzar una serie de capacitaciones para el personal de salud que pueda mejorar la atención, así que tenemos mucho trabajo por delante.